Sabes que me estoy muriendo por ti, no es novedad Y el corazón se me quiere salir, cada vez que te veo pasar ¿Cómo le hago? Me están ganando las ganas de hacerte sentir Esto que tengo guardado, no más para ti Pa' que perdemos el tiempo, tú y yo nos vemos bien Y aunque levantes la ceja se ve que ya no tardas en caer Te estás quemando, no me lo niegues, ya no te hagas más del rogar Pruébame y si no te gusta, te vas sin pagar Y pruébame chiquitita, y a las pruebas me repito Rafa de Serra No sé qué esperas para reaccionar, anímate Pero de ya esto se puede enfriar, y así no sabe un buen café Te estás quemando, no me lo niegues, ya no te hagas más del rogar Pruébame y si no te gusta, te vas sin pagar Te estás quemando, no me lo niegues, ya no te hagas más del rogar Pruébame y si no te gusta, te vas sin pagar ¡Gracias! Te has quemando, no me lo niegues, ya no te hagas más del rogar Pruébame y si no te gusta, te vas sin pagar Que no te gusta, te vas sin pagar Gracias.